Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Estamos Sin. Hoy queremos contarte que somos pioneros en la clínica del dolor, porque esta es una estrategia que ha nacido desde el Hospital El Tunal y lleva una trayectoria de más de 30 años. También te contaremos cuáles son los avances que hemos tenido para ser hospital universitario y nuestros estudiantes como protagonistas nos contarán su experiencia. Así que, comencemos. Nos caracteriza la inteligencia, por eso estamos innovando, estamos investigando, en la Subred Sur estamos in. ¿Por qué ser un hospital universitario? Como hospital universitario asumimos un compromiso con la formación del talento humano en salud del futuro, garantizando el relevo generacional y la renovación del conocimiento apuntando a la vanguardia. La formación del talento humano en salud es fundamental porque implica que los profesionales colaboradores vivan actualizados. Me encuentro con la doctora Patricia Bella, médica anestesióloga, especialista en dolor, coordinadora de este servicio y docente, quien tiene más de 30 años de trayectoria en este servicio. Ella ha participado en la construcción de lineamientos a nivel nacional y distrital, como es el Manual de Rutas del Dolor. Y queremos preguntarle, doctora, cuéntenos un poco más acerca de la Clínica del Dolor, de cómo nace y su trayectoria en este proceso. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos un grupo interdisciplinario y multidisciplinario que se creó hace más o menos 30 años, o sea, ya bastante tiempo. Este es un grupo que se creó a razón de la necesidad de los pacientes que tenemos en la Red Sur. Anteriormente nos llamábamos Hospital Tunal. Y en esa época éramos los únicos que a nivel distrital hacíamos consulta de Clínica del Dolor. Eso fue creciendo a medida que pasaron los años progresivamente y posteriormente ya empezamos a ver no solamente pacientes de dolor crónico, el dolor crónico es el paciente que va a una consulta por dolor o un paciente oncológico también, sino también pacientes de dolor agudo, que es el paciente de dolor agudo, es aquel que llega al hospital con muchísimo dolor y está hospitalizado o es operado o está en la UCI o está en urgencias. Adicionalmente tenemos un grupo adicional que está con nosotros en dolor, que es el grupo de medicina alternativa, en donde está incluido acupuntura, homeopatía y terapia neural. Y adicionalmente tenemos psicología en dolor. ¿Qué significa eso? Que tenemos una psicóloga clínica, porque no solamente el dolor es físico del cuerpo corporal, sino también hay muchos dolores emocionales que necesitamos realizar tratamientos a nivel de la parte mental. Y en pro de que los pacientes tengan un control adecuado del dolor, digamos en forma muy resumida, porque son 30 años en dos minutos. Entonces, pues más o menos sería esa la historia en concreto. Doctora, y cuéntanos un poco de la experiencia en la construcción de los delineamientos y qué se espera en investigación más adelante. Bueno, hemos trabajado durante todo esto, dentro de todo este tiempo en educar. ¿Cómo educamos? Primero empezamos con unos boletines científicos que hicimos durante los primeros años, se llamaban Hablemos de Dolor. Luego seguimos con otro que se llamaba Hospital Sin Dolor, porque después fuimos certificados por la Sociedad de Dolor como Hospital Sin Dolor, con boletines científicos. Y siempre hemos hecho trabajos de investigación a medida que ha pasado el tiempo. Hemos publicado libros de manejo de dolor en urgencias, libros de manejo adecuado antiinflamatorios. Y siempre hemos llevado a los congresos mundiales diferentes estudios y pósters de los trabajos de investigación que hemos hecho. ¿Cuál es la meta? Pues seguir avanzando. La meta y la ilusión es que los estudiantes que roten, los internos residentes, puedan enfocarse también en hacer trabajos de investigación con nosotros, porque tema es lo que hay. Y pacientes es lo que tenemos. Sabías que la Subred Sur se encuentra en tres de los cinco proyectos ganadores de la convocatoria de Cooperación de la Red Pública Distrital de Investigación e Innovación en Salud para la Gestión y Ejecución de Proyectos de Investigación en Eventos de Interés de Salud de la Ciudad, realizada por la Agencia Distrital de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea. Los temas están relacionados con biomonitoreo de metales y función cognitiva en escolares, atención de urgencias por accidente cerebrovascular, predicción de bajo peso en recién nacidos. Mi nombre es Lizeth Buitrón Zúñiga, soy residente de segundo año de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento estoy haciendo la rotación de dolor y cuidados paliativos aquí en el Hospital Tunal. Para nuestra especialidad, esta rotación es fundamental en nuestra formación profesional y el hecho de estarlo haciendo bajo la tutoría de una profesional con tanta experiencia y tanto dominio en el área es muy enriquecedor para nosotros. Nosotros las actividades que hacemos es valorar el dolor en sus diferentes tipos y modalidades en los pacientes que requieren nuestra valoración y con el objetivo de brindar confort y resolución a su problema doloroso. Recomiendo la rotación por dolor y cuidados paliativos aquí en el Hospital Tunal y bajo la dirección de la doctora Bella ya que hay gran variabilidad de pacientes en los cuales podemos aplicar nuestros conocimientos y lograr mediante esto una mejor formación académica. Gracias nuevamente por estar in. Hoy tenemos dos invitaciones muy importantes. La primera, recuerden que en la plataforma MAO tenemos el curso Lo que usted debe saber del dolor para que se unan a esta linda estrategia y conozcan más acerca de este proceso. La segunda, que si quieren o desean hacer un proyecto de investigación o solucionar algo a partir de la innovación nos escriban al correo referenteinvestigacion.gov.co Así que hasta luego.